La caja de cuentos, Los celdas. 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 Cierta vez, Angus Oj, hijo de Dagda y Boana del palacio de Newgrange, cayó profundamente enamorado de una doncella a la que había visto en sueños. La caja de cuentos, Los celdas. Angus y Bob viajaron hasta el lago donde encontraron a 500 doncellas paseando en pareja, cada joven unida a su pareja por una cadena de oro. Entre todas las doncellas, Angus, feliz, reconoció a la de sus sueños y le preguntó a Bob quién era la muchacha, así que supo que era Acaer, la hija de Ethel Anubal, el príncipe de los Daanos de Conasht. Angus se lamentó por no ser lo suficientemente fuerte como para arrancarla de sus compañeros. Pero siendo el consejo de Bob el Rojo, fue a pedir la ayuda de los reyes mortales de Conach, Ailel y Maaef. Los reyes mandaron un mensaje al príncipe Ethel, pidiéndole la mano de Caer para Angus, pero él se negó a entregarla. Ante el rechazo de Ethel, las fuerzas del rey Ailel lo sitiaron en su castillo y ante el segundo pedido de mano de Caer, el príncipe explicó que la joven vivía alternativamente bajo la forma de una doncella un año y de cisne al año siguiente. El próximo primero de noviembre, la podéis ver como otros 150 cisnes en el lago de Boca de Dragón. Angus fue allí en el tiempo popicio y se acercó a la orilla y llamó a la blanca y al hada Caer. Le explicó quién era y de pronto se transformó en cisne él también. La doncella correspondió a su amor y juntos volvieron al palacio de Angus, emitiendo una música tan divina que todos los que la oyeron cayeron en un sueño plácido durante tres días y tres noches. Transmitiendo para el mundo poder desde la chinampa flotante. Hola, hola, buenas lunas. Buenas noches. Estamos aquí una vez más en una caja de cuentos. Viernes, ya sábado prácticamente. Me dejaron solito. Un saludo a Cuervito Galés, que nos documentó para este programa. Y un saludo a nuestro estimado Muldred, allá donde quiera que te encuentres. Nos dice nuestra estimada Carolina Guale y Cuervito Galés, que hablar de los cuentos celtas es contar la historia misma de las tribus que habitaron gran parte de Europa en la Edad de Hierro. La mayoría suele asociar los celtas a Irlanda, entre paréntesis, Ibernia, a Escocia y a Reino Unido, congregando pictos, bretones y galeses. Pero, por lo que se sabe, también habitaron la Galia, actualmente Francia, Suiza, Bélgica, al sur de Alemania, norte de Italia y la península ibérica. Y yo agregaría aquí a los balcán celtas, ¿no? A los celtas balcánicos. Y continúa nuestra estimada Cuervito Galés, Mencionando que los celtas irlandeses fueron quizás los que pudieron transmitir sus historias a las generaciones posteriores, gracias a que el cristianismo llegó algo tarde a la isla y cuando lo hizo, al no tener supervisión directa de los altos mandos eclesiásticos, los monjes irlandeses se dieron a la tarea de escribir lo que durante años fue transmitido de manera oral. Quizás, para entender mejor su mundo, deberíamos empezar por ver cómo fue creado. En el principio, la creación dio un soplo y pronunció el nombre. Y el Manred, la primera sustancia del universo, fue formado. El Manred era un conglomerado de diminutas partículas indivisibles, cada una de las cuales eran Dios y a la vez parte de Dios. La vida surgió de Aounun, la nada, y fue Parzolan el primer ser en llegar a Irlanda. Llegó con su reina Dalni y un grupo de compañeros. Vinieron del oeste, de la tierra de los muertos. Poco tiempo después de haberse instalado en esta tierra, tuvieron que luchar contra la temible raza de los Fomorianos, que eran seres crueles, violentos, deformes y malignos. Los vencieron después de largas luchas. Los farzolianos desaparecerían tiempo después a causa de la gran peste. Los Fomorianos retomaron el poder en Irlanda y bajo el mando de sus dos reyes, Mork y Conan, tenían totalmente tiranizada la tierra de Parzolan. Fue entonces que llegaron los Nemedios, parientes de la raza de Parzolan. Estos dieron una fuerte lucha, pero al final salieron derrotados por los Fomorianos. Solo 30 Nemedios sobrevivieron a la cruenta guerra. Se dice que de estos 30 había una familia que se llamaba Britann y se debe a esta el nombre actual de Gran Bretaña. Tiempo después apareció el gran pueblo de Dana. Ellos vinieron del cielo, pues su origen era divino. Dana era hija del jefe de los dioses Dagda. Los daanos se esparcieron por cuatro grandes ciudades, Falias, Gorias, Finias y Murias. En cada ciudad adquirieron conocimientos propios de cada región. De Falias trajeron la piedra del destino, la cual se ponían los reyes al ser coronados. De Gorias se trajeron la espada invencible de Lug, de Lugo. De Finias trajeron una lanza mágica y de Murias el caldero de los Dagda, el cual tenía una propiedad de poder alimentar a todo un ejército y no quedar nunca vacío. Fue con todas estas posesiones que llegaron a Irlanda. Al llegar se encontraron con los Firbolgs, seres mortales. Estos no aceptaron ningún tipo de tratado sobre división de tierras, así que declararon la guerra a los daanos. Se enfrentaron en Moitura. Al mando de los daanos estaba Noada, el de la mano de plata, quien no podía ser rey debido a su defecto de la mano. La victoria fue de los daanos gracias, entre otras cosas, a sus artes mágicas. Sucedió entonces que el pueblo quería a Noada como rey a pesar de su defecto. El monarca actual Bres tuvo que ceder su corona. Poco después, Bres se enteró que era pariente directo de la corte de los Fomorianos, enemigos de los daanos. Así que, traicionando a su gente, buscó el apoyo de Valor, rey de los Fomorianos, para conquistar al pueblo de Dana. Valor era conocido como el Ojo Diabólico, pues tenía un solo ojo y con la sola mirada de éste podía matar a quien quisiera. Pero, por cuestiones de vejez, no podía mantener el ojo abierto mucho tiempo. El pueblo de Dana cayó entonces bajo el yugo de los Fomorianos por un largo tiempo. Los daanos esperaban con ansia la llegada de un salvador que los libertara de la tiranía en que vivían. Este salvador llegó por fin con el nombre de Luj, hijo de Kian, nieto de Valor. Fue gracias a Luj que los daanos se enfrentaron con los Fomorianos en una gran batalla y terminaron derrotándolos. En esta batalla perdieron la vida noada, el de la mano de plata, y Valor, el del Ojo Diabólico. Para matar a Valor, Luj tuvo que esperar a que el gran ojo se cerrara para lanzarle una piedra que se incrustó en su cerebro. Normalmente las deidades celtas están divididas en tres o tienen tres acepciones, ya sea porque son la misma figura pero de diferente tribu o por similitud de virtudes. Uno de los cuentos favoritos de nuestra estimada Morganu, Cuervito Galés, nos dice, es el de la maldición de Macha, quien es una de las caras de la diosa de la guerra, Morrigan, la maldición de Macha. Krunden vivía en una parte solitaria de Ulster, entre montañas, y siempre acompañado de una gran tristeza, ya que era viudo y tenía que encargarse del cuidado de sus cuatro hijos. Un día, cuando estaba sentado en su casa, lamentóse de su suerte. Vio entrar por la puerta a una mujer alta y bien vestida que se sentó junto al hogar y se puso a encender el fuego. A continuación fue donde estaba la harina para empezar a amasar pan. Al atardecer tomó un caldero y salió a ordeñar las vacas, pero en todo el tiempo no pronunció ni una palabra. La mujer se llamaba Macha y cuando Krunden le pidió que explicara su presencia, ella solo le dijo que se quedaría allí si él quería aceptarla. El hombre, sin creer en su buena suerte, se casó con ella, mientras ella le atendía a él y a sus hijos. Todo lo que el ganjeo poseía prosperaba. Pasaba un tiempo, se convocó una gran asamblea de los hombres de Ulster para hacer juegos y carreras y toda clase de entretenimientos en la que estaban invitados todos los hombres y mujeres. Krunden quería ir, pero Macha le pidió que no fuera ya que si su nombre era revelado en público, ella desaparecería para siempre. Así el esposo pensó en acudir, pero sin mencionar a su mujer. Mientras Krunden disfrutaba de la fiesta, se organizó la primera carrera de carros en la que participaba el carro real y los caballos del rey ganaron la carrera, entonces los bardos y poetas comenzaron a aclamar a los reyes y sus animales. Sin embargo, Krunden replicó imprudentemente que su mujer era capaz de correr más que esos dos caballos. El rey ordenó detenerse hasta que su mujer acudiera para poder comprobar la verdad de su afirmación. Cuando Krunden fue encerrado en la prisión, unos emisarios partearon hacia su hogar. Cuando llegaron allí, explicaron a Macha lo sucedido y le pidieron que los acompañara. La mujer se negó, pero ante la insistencia de los hombres y a pesar de su avanzado embarazo, se marchó con ellos. Al llegar a la llanura donde se había celebrado la asamblea, Macha suplicó al rey por la vida de su marido, pero este se negó a liberarlo mientras ella no compitiera con sus caballos. Entonces, la mujer solicitó un aplazamiento hasta que hubieran nacido su hijo, pero una vez más el rey se negó. Entonces, Macha, embargada por la ira, maldijo al rey y después de vencer al carro real rendida por los dolores de parto, gritó que ningún hombre del Ulster de las próximas nueve generaciones se libraría de su maldición, consistente en verse débiles y suplicantes cuando sus enemigos les atacaran. Estos temas son quizá cuentos, pero han reflejado enfrentamientos entre los pueblos de Irlanda por generaciones, incluso actualmente. y nos dice Nahuatl al cacalotl cuica yoguali, que Nahuatl sería como en el galés Mifí, Ibur, Fran, Iun, Canu, Iun, Inus, o en anglosajón, Ich veo, Krawan, Juguay, Yedaf, Tunichte, y en español quiere decir Fui, soy y seré el cuerpo que le canta a la noche. Esta fue la aportación de nuestra estimada Cuervito Galés que nos mandó este texto. Tenemos un cuento más, también la leyenda de Finn, hijo de Kumhal, habiendo llegado a la madurez de hombre, quiso ocupar el lugar que había sido de su padre, a la cabeza de los guerreros del rey, pero era Gol, hijo de Morna, el capital de la Fiana de Erín, que era una orden militar. Finn fue hacia Tara durante la gran asamblea, cuando ningún hombre podía levantarse contra otro dentro de este terreno, y se sentó entre los guerreros de la Fiana. El rey Cormac lo señaló como un extraño entre ellos y le mandó decir su nombre y su linaje. Soy Finn, hijo de Kumhal, he venido a prestaros mis servicios, oh rey, como lo hizo mi padre. El rey lo aceptó con gran alegría y el joven le juró lealtad. Poco tiempo después, vino un periodo en el que Tara fue molestada por un demonio que cada noche lanzó bolas de fuego contra la ciudad real, causando grandes llamas. Nadie pudo luchar contra él pues cuando algún guerrero se acercaba la bestia tocaba una música que provocaba un sueño hondo. Finn se dirigió hacia el rey y anunció que se enfrentaría al demonio y le preguntó si de resultar vencedor podría ser el capitán de la Fiana natal y como lo había sido su padre. El rey le juró que así sería. Entre los hombres de armas había un viejo seguidor de Kumhal, padre de Finn, que poseía una lanza mágica con cabeza de bronce y remaches de oro arábico. La cabeza guardada en una capucha de cuero tenía la propiedad de que cuando la cuchilla desnuda y remaches de oro arábico, perdón, cuando la cuchilla desnuda se colocaba en la frente de un hombre lo llenaba de fuerza y furia en la batalla haciéndolo invencible. Con esa arma Finn se presentó a combate y esperó al demonio en los acantilados de Tara. Cuando cayó la noche y escuchó las primeras notas de aquella melodía descubrió la cuchilla de bronce la puso en su frente y así rompió el hechizo. El demonio voló hasta el túmulo de Slipfwad donde Finn lo derrotó regresando a Tara con su cabeza. El rey Cormac ordenó que los guerreros de Fianna le juraran obediencia a su nuevo capitán o que de lo contrario se retiraran. El primero en jurar fue Gol Magmorna siguiéndole todos los demás. Así fue como Finn tomó el mando de la Fianna de Erin y la gobernó hasta su muerte. Saludamos aquí a Poncho que anda por el chat y nos manda saludos. Saludos. y bueno pues Celta o Kelta o Kelta era un nombre que le dieron los griegos a mi entender a los pueblos europeos de la edad de hierro como muy bien nos había señalado nuestra estimada Cuervito. Celta del griego Keltoi que fue un término utilizado por lingüistas e historiadores para describir en un sentido mucho más amplio a este conjunto de pueblos que hablaban lo que podríamos denominar las lenguas celtas que eran en sí una rama de las lenguas indoeuropeas. y muy posiblemente ellos se denominaban a sí mismos Galios o Galos así que pues Celta de alguna manera es un término algo ambiguo ya que se usa en diferentes sentidos por lo que resulta multívoco y pues ambiguo como habíamos referido solo con cautela puede usarse para referirse a entidades étnicas anteriores al siglo V antes de Cristo momento en que Herodoto se refiere explícitamente a estos grupos antes de esta fecha es incierto hasta qué punto pudo existir una etnicidad celta identificable aunque claramente el proto-celta sería más antiguo que Herodoto es complicado saber si los pueblos de la edad de hierro lo que podría asimilarse como el Hallstatt hablaban o no lenguas celtas aunque existen argumentos para suponer que esa cultura se encontraría antecesores de los celtas la identificación con pueblos propiamente celtas es muy insegura pues bueno vemos que como nos refirió Morgano pues se extendieron incluso hasta la Celtiberia de la cual pues muy probablemente hablaremos después en algún otro programa que también dedicaremos a los celtas leemos una leyenda más que sería la leyenda del lago Inchiquel o Inquiquel debajo de la superficie actual de este lago existió antaño una llanura completamente lisa donde se destacaba la imponente mole de un castillo o de un fuerte al menos una caverna debajo de este castillo conducía a alguna región inexplorada y no lejos de su boca yacía un hermoso manantial al señor del fuerte se le comunicó que en ocasiones se veía surgir de la boca de la caverna durante las noches de luna a tres hermosas mujeres que se bañaban en el manantial y él tomó muy buena nota de esto se ocultó a la entrada de la caverna y vio entrar a tres veldades a la luz de la luna esperó digamos que impacientemente a que volvieran y dejó que dos de ellas se deslizaran junto a su escondite al pasar la tercera que era la más joven y bonita la aferró y la llevó al aire libre las otras huyeron al interior de la caverna y la ninfa apresada rogó empeñosamente que le devolvieran la libertad pero él era gallardo y amable y al mismo tiempo resuelto de modo que la cautiva consintió finalmente en reinar como dueña de su corazón y de sus dominios vivieron felices durante muchos años y tuvieron dos hijos ella había impuesto la condición de que su marido no invitara a persona alguna al castillo y él durante muchos años no sintió deseos de violar la palabra empeñada como tenía en sus caballerizas un hermoso caballo de carrera se apoderó de él finalmente el deseo de concurrir a las carreras de Cod y le pidió a su esposa que se lo permitiera ella consistió pero le advirtió que no debía traer a amigo o conocido alguno con quien se encontrara allí el señor del fuerte regresó solo por la noche alegrándose de un premio obtenido por un caballo e indujo a su esposa que era una dama Sidje a que le permitiera repetir la excursión al día siguiente la segunda noche el señor del fuerte cumplió también su palabra pero hay al tercer día algunos amigos irreflexivos y otros envidiosos lo asediaron le hicieron beber se enteraron de su secreto y fueron invitados a acompañarlo a su castillo para ser presentados a su esposa la hermosa Sidje había estado esperando su regreso y cuando lo vio cruzar la planicie rodeado por una desordenada multitud entregándose todos a una turbulenta alegría el amor y la estima de la Sidje por su marido se derritieron el estrépito del aturdido grupo cesó cuando todos ellos contemplaron a una mujer de sobrehumana belleza que avanzaba a su encuentro desde las puertas del castillo llevando a un niño de cada mano el corazón del señor del fuerte comenzó a latir de una manera salvaje y de inmediato profirió un terrible grito de angustia y echó a correr al ver que su esposa y sus hijos desaparecían en el manantial encantado el asombro y la perplejidad de sus compañeros no tardó en transformarse en miedo ya que el agua comenzó a brotar impestuosamente del manantial en grandes cantidades al negando la planicie y siguió surgiendo así hasta adquirir el nivel que ocupa hoy constituyendo una severa advertencia contra los amigos poco aconsejables y las violaciones de los compromisos solemnes ¿eh? así que pues si quedamos quedamos y bueno pues nos vemos en una próxima caja de cuentos saludos a todos aquellos que nos escuchen en el replay o en el video de youtube buenas lunas chao chao la caja de cuentos los celdas transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante la caja de cuentos un sal CC